Cervecita, cervecita Si vas a dejarme, mejor quitarme la vida 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 Cervecita, cervecita Quiero morir de amor Cervecita, cervecita Dame la vida Cervecita, cervecita Quiero morir de amor Cervecita, cervecita Quiero morir de amor Si vas a dejarme, mejor quitarme la vida Si vas a dejarme, mejor quitarme la vida Cervecita, cervecita Cervecita Cervecita, cervecita 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 Cervecita